Me apuro de darle Y cambié por Bowser Yo creo que va a caer la pichu, ojalá Espero, por favor, Dios mío Yo estoy En la B absoluta, cabrón ¿También es monedas a mí? 10 monedas por pasar al inicio Y otras 3 A ver Bueno, uno A ver, yo de acá Vale, Pich Voy a la derecha, así de simple O sea, no me voy a arriesgar ahí por Bowser ¿Qué tal si Pich saca un número bajo? Este Es este, ¿no? Sí, sí, porque no es el pedal power Ok, ok, vale A ver, concentration A ver Madre mía, soy un puto crack aquí Oh, Dios mío Like a bus A ver Tienes la La, 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 lo que la ¿Cómo se va a salir a? Tienes, vas a ganar en monedas tú ¿Cómo? Vas a ganar en monedas Ah, sí Vale, a ver Por favor No, algo no tan complicado Gracias ¿Cuál es esto? Eh... No me suena a mí Ah, vale, vale Oh, ya perdimos Puro giro, güey Vale, nada más hay que darle Hay que girar el stick básicamente A ver Dale Yo le estoy dando Tú no eres el único que te estás dando Maldita sea, Mario Muy difícil esto Dale Eso se puede Dale Y yo le estoy dando Y el mío está bien muy difícil Maldita sea Perdimos un cojón y medio de monedas, güey No mames, güey Bueno Siete No fue para tanto Pero Mira, ya me rebasó en monedas la puta Joder, macho Dale Dale, dale, dale Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, puta madre No Mario, ok Happening Que tira un 5 O un 4 Oh Veo el futuro, maldita sea Y a ver Por favor Por tus santos huevos, Yoshi No tienes un 10 Te lo pido Te lo suplico Oh, bueno ¿Dónde caigo? Oh, Dios Oh, shit Mira, no voy a sacar estrellas Puedo sacar estrellas Pero no lo voy a hacer Porque te puedo joder La madre Voy a sacar monedas Que es la siguiente Que vende a la estrella Acá, wey ¿Vaga peach? ¿A mí? Oh, oh, vámonos Perfecto Sí, porque no te quiero joder ¿Sabes? O sea Perfecto Veinte monedas Para el señorito Dino Mario Verde Perfecto Y a ver Wario No le hagas algo idiota Te lo suplico Por favor Maldita sea Uy Pensé que iba a caer en Happening Way No sé por qué Pero no sos el Bowser ahorita Uh-huh Por eso el PIR va primero Cast away Cast away ¿Cuál es la...? Cast away Ah, el de monedas Oh, shit Come on Girale el stick Girale el stick Dale para arriba Para ver que tan lejos Tira la caña La sueltas Y le das una vez abajo Ya tienes que girar el stick ¿Vale? Las cofras de andilla Las monedas 1 Y las bolsas 5 ¿Vale? Y a ver Star Yo estoy hasta este lado Vale, dejales un cojón Y medio esto No puedo, no puedo girar Uy, macho, tío Lo que cuesta ganar el pinche stick, cabrón Uh, odio, odio, macho Una bol Maldita sea ¡Cofre, Starling! Ahí está ¡No! Oh, cofre, cofre 10 segundos 10 segundos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, maldito marico de piran Este es de mierda Oh, man Oh, man Come on Me cago en todo Lo voy a mirar, lo voy a mirar Está abajo Es una perra No, jodió, me jodió a mí Te jodió Me jodió ¡Pero! oh shit maldita perra hija de perra la voy a quitar yo tengo la estrella pero vaya la voy a comprar ya esta wey por favor wey si bueno happening wey joder macho Dios bendito que te caiga dos me cae uno imaginate Yoshi oh exactito Dios vendeme tu alma y chingó a la perra chingó a la madre esa que bueno excepto si Wario la salva con un milagro por favor Wario no seas idiote la salves no merece vivir esa vieja no merece la vez en que la penetren diez mil veces la chanda y Bowser wey hola Koopa uy vale Wario por favor va a ser algo idiota verdad dios pensé que iba a caer en happening que le caiga a uno mucho y gracias que ah no lo saltes y puede hacer el ground pound pero no es necesario no es necesario aplica a sus compañeros pero no te recomiendo porque sales propulsado hasta el infinito azul bueno mario shhh mario salta 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 adios mario 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 adios no no que demonios me empujo el cabron pero que mierda es un glitch ya el pinche Wario adios puta muerete primero que ganes pinche a tu ahorita lo van a penetrar por lo cual cosa como me va de pinche me tiro a mi y a ti ya ves cabra es un hijo de puta puta sale un uno iba a decirle como no sale un uno a ver esto es gracioso oh has llegado hasta aqui toma esto la cara de pecho que? me estas diciendo que es falsa? te costara 40 monedas por eso nadie quiere convocer aca te jode totalmente wey uy dios santo wey vale 10 monedas para la no le deis 10 monedas a esa perra no se lo merece vale vale a ver si sale un happening seria increible para joder a Wario y toma oh ves el futuro veo el futuro tengo que trabajar de esto ya vale a ver Wario donde estas? si Wario se jodeo no? oh shit happening si se haga los ojos que igual las deis se haga los ojos se haga los ojos que igual las deis oh shit oh shit no me cabe todo el maldito barco de tierra dios te odia todo el mundo wow puto Wario tiene 70 monedas ahorita lo van a penetrar otra vez pero bueno si alguien cae en happening no lo penetra pero pero si alguien cae en happening pues bueno no lo conozco vale ah digamos que tenemos que tienes que andar en la cuerda en plan me siento preparado a llegar al final cuidado que hay en plan viento que te puedes soplar para un lado solo con el joystick nosotros te disparamos te disparamos solo te voy recto y trata de no perder el equilibrio nada mas eh que coño es eso bala de bala de callao flores adios mario tenete con rape es que Wario está en fire es un crack en los juegos si te estamos disparando verdad si es el que me disparo siempre me quitan 15 monedas y me quedo pobre es lo peor este juego este parable es una porquería a ver tranquilo 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 mientras no caigas ahorita en happening estas a salvo bueno Wakaplan vale oh dios mio es que madre mia ya se estreme ya se estreme oh dios santo ahora hazlo bien y ganaste y te voy a dar al menos eh solo con 1 solo con 1 ajá no solo saltas si solo con el 1 y te mueves y ya esta tienes que pisar todas las piernas y a plan que pase ah si que se mueves mucho no? si es un malo si no has por que irse ojo no importa de seis monedas la que te robó Wario ah mira hubiera podido tener treinta monedas pero no quisiste wey te compudiste bastantes veces cabrón ay dios mio bueno no eres tan pobre ahora puedes ahorrar un poco para que cuando llegue con Wario a Bowser tu compres la estrella no está tan mal tampoco no y recuperarlo exactamente y a ver Wario si lo van a penetrar ahorita se lo merece se lo merece y a ver y bueno Wario su cara igual ay dios mio me encanta ahorita tiene su cara muy hd ya ves muy definida jajajaja lo han penetrado ya lo han penetrado lo malo es que se gana a diez si es lo malo wey solo gasto treinta monedas en si con Bowser es algo que no me gusta del todo pero bueno que le vamos a hacer no yo saca vale este era el de Boo si no hay que hay que hay que defenderlo nada mas simplemente atacamos a los Boo's hay que atacar a los Boo's somos cazadores de fan 10 maneras de ganar si todos 10 eso nos digan a ambos claro si perdonamos nos quitan a todos 5 a ver Wario no seas idiota no vayas para Peach Peach retrasada se va al Boo Mario ayúdame maldita sea Mario Mario me han poseido estoy poseido no no uy 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 oh no 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 Es un retrasado Maldito el fantasma maldita sea maldito personaje no lo quiero ay dios mio ya ves a ver va Mario esta toda arriba tienes chance de conseguirlo pero tienes que ganar dinero esa es otra